¡Suscríbete al canal! 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 classroom ya y también obviamente de lo que me mandan en whatsapp pero el sistema es el que van a hacer en el cual van a ser monitoreadas calificaciones si viene el director o participa un especialista del UGEL no le voy a estar enseñando el whatsapp le digo que ingrese acá a mi registro de classroom y ahí va a ver sus calificaciones y va a ver sin entregar sin entregar sin entregar y obviamente eso influye en su promedio final bueno haciendo ese informe entonces muchachos las tareas que se les dejan no son muy complicadas por favor vamos a estar poniéndole más atención al trabajo en nuestro classroom alguna pregunta observación por favor se les da el espacio de tiempo comprendo también que hay cosas que hacer comprendo que la familia el trabajo entienden por eso yo me cuido de dejarles tareas muy pesadas el trabajo solamente es incluso hacer el ejercicio que realizamos en clase terminarlo y luego enviarlo o como el de ayer que era una simple y sencilla pregunta así que entiendo la situación por favor pero desde media horita o una horita al máximo para que puedan cumplir con sus trabajitos porque es parte de el desarrollo de nuestro módulo de nuestro curso bien no sé si hubiera alguna observación todo correcto profe una pregunta entonces mañana no hay clases no el día de mañana va a ser la actuación central ya mañana viernes bien entonces vamos a empezar muchachos dicho esto profesor disculpe y aquí ahora sería la actuación yo les voy a confirmar porque me están indicando que es entre 6 o 7 de la noche ya porque yo tengo una misa a las seis y media virtual de un amigo que ha fallecido ya bueno no te preocupes no se van a cruzar o en todo caso pues termina su compromiso y luego puedes entrar sin ningún problema porque la actuación empezará y terminará en un paro par de horas dependiendo de los números no hay problema aparte que sus números ya van a estar grabados por eso estoy haciendo la edición más tardecito el envío hoy día en el horario refrigerio he grabado un vídeo bueno lo que pasa que el vídeo es algo así como media nerviosa pero igual le voy a mandar el vídeo para que usted lo vea porque yo le manda solamente uno donde hay un cartelito y yo separada ahí viendo la no lo ha dedicado al maestro no sé si eso está bien o le mando el vídeo mándame el videíto por favor ok entonces a la cuenta de tres vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy pongan mucha vamos a tener el trabajo en clase el día de hoy estamos en nuestra actividad número 17 se llama importante y más importando imágenes al lienzo el trabajo o la hoja de información la tenemos aquí ya publicada en classroom vamos a ver el material y está todo dentro de la hoja de operación número 2 acá está pasito a pasito todo lo que vas a realizar en este ejercicio ya pasito a pasito paso 1 paso 2 paso 3 así bonito el objetivo es convertir una imagen a un pequeño diseño que es en forma de cubo es muy sencillo pero nos va a permitir aprender y explorar muchas herramientas iniciales de photoshop y sobre todo el manejo de capas que es fundamental en este programa entonces vamos a empezar dice paso 1 abrir la imagen de pedro suárez luego duplicar la imagen y cerrar la imagen original vamos a ver empezamos abriendo nuestro photoshop ya nosotros ya lo tenemos acá como acceso directo acá está photoshop como acceso directo es el mismo que abrimos el día de ayer así que lo abrimos con doble clic y me sale esta ventanita en donde tengo que indicar qué idioma es siempre es español permitir permitir si permitir y luego inmediatamente se debe realizar la apertura del programa muy bien a ver tenemos entonces aquí ya nuestro programita que se ha abierto el programa el programa photoshop lo tenemos ahí y ya espero que también ustedes en sus ubicaciones tengan la ventanita de photoshop abierta para que puedan seguir la secuencia correcto y empezamos entonces muchachos en esta ocasión vamos a manejar las herramientas sencillas de nuestro programita paso a paso y con mucha paciencia para que quede todo bien entendido el primer paso es abrir la imagen de muestra 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 la tenemos también en nuestro classroom en nuestro classroom tenemos aquí la imagen de nuestro querido artista pues no pedrito suárez quien no lo conoce todos lo conocemos todos hemos escuchado su música y muchos la hemos bailado y la hemos visto en sus actuaciones en diversos lugares incluso en arte ha llegado pedrito bien guardamos esta imagen clic derecho guardar imagen como lo guardamos en el escritorio guardar una vez guardado me voy a photoshop y lo voy a abrir de esta forma estoy importando una imagen a nuestro programa photoshop abriéndolo yo archivo archivo y luego a abrir busco en el escritorio la imagen de pedro por acá está suárez vertis ahí está y le doy a abrir y ahí lo tenemos en nuestro photoshop todos los photoshop deben tenerlo ahí si profe cuando yo lo quiero ingresar me pone no se ha podido cumplir porque no es el tipo de documento correcto lo has guardado bien a ver dale guardar como por favor nuevamente lo guardas bien y le das archivo abrir a abrir con los pasos que les he indicado guardar imagen como clara si no se guardan escritorio pedro suárez jp guardar a ver vamos a ver los demás ya deben tenerlo presente a la vista su la imagen de pedrito a abrir para los que frisamos los 42 43 años la época de pedrito nos agarró cuando éramos semi adolescentes entre los cuando estaba en arena hash 10 11 12 13 14 años y luego ya cuando fue listo listo muy bien quien no lo conoces a este querido querido artista peruano ok ya lo tenemos acá entonces el segundo paso como nos dice nuestra hoja de operación retornamos a nuestra hoja de operación dice duplicar la imagen menú imagen duplicar y cerrar la imagen original porque duplicamos esta imagen miren le doy click a imagen y luego duplicar repito imagen duplicar que sucede me va a salir esta ventanita que dice duplicar como suárez vertis copia lo puedo dejar con ese nombre o cambiarlo lo voy a dejar ahí lo voy a dejar ahí ok y que va a pasar ya voy a tener dos pestañas una pestaña del original y otra pestaña que es la copia la original la original la voy a dejar tranquila en paz no la voy a tocar porque es muy posible que esa imagen no la quiera modificar y quiera tenerla como un master una reserva la cierro por ese motivo y a quien voy a atacar a quien voy a empezar a editar esta la copia o sea esta que tenemos ese es el objetivo y es una prevención que puedes hacerlo y es opcional si de repente quieres editar de frente la imagen original lo haces y ya no lo duplicas ese es el motivo por el cual podemos duplicarlo y acá ya empezamos a trabajar correcto listo entonces ya tenemos ahí y vamos al paso número 2 dice selecciona toda la imagen acá si tienes que aprenderte una combinación de teclas se llama control A control A es una combinación que te permite seleccionar todo todo lo que esté en tu lienzo de trabajo toda tu capa por ejemplo miren yo le doy click al menú selección y acá aparece todo y sale su combinación que es control A o sea funciona de frente también con control A que sucede cuando hago control A observa le doy control A y mira que apareció en todo el perímetro de la imagen quien me puede mencionar que significa esas líneas se seleccionó todo exacto parecen hormiguitas que están caminando no significa que toda la imagen está seleccionada toda ahora vamos a ver una característica muy importante eh por favor todos verifiquen iniciar narrador todos verifiquen ventana suárez vertiscopial windows a ver un momentito ventana ya saliendo del narrador muchas gracias todos por favor van a ir a ventana y van a verificar y van a verificar que su ventana acoplable capas esté activa también se activa o desactiva con F7 porque vamos a trabajar con capa miren acá le doy esta es la persiana o la ventana acoplable capas ya con F7 la activo o la desactivo en este momento estoy pulsando F7 ahí está todos deben tenerla activada ya y que observamos mira observa las capas en photoshop son elementos que nos van a permitir trabajar con múltiples partes de nuestro diseño entiendan una capa como si fuera una sábana en donde tú extiendes toda la sábana en tu lienzo de trabajo y estás extendiendo una capa luego puedes comprarte otra sábana y también lo extiendes por encima y ya tienes dos capas luego otra y luego otra y luego otra y al final tienes un montón de capas en realidad el trabajo en photoshop se basa también en muchísimas ocasiones en el dominio de capas esta capa ahorita está como un fondo porque debajo de esta capa hay un lienzo de trabajo y eso es lo que lo vamos a diferenciar ahora pero cuando lo abrimos se abre como un fondo vamos a ver de qué forma lo verificamos mejor ya les estoy haciendo la referencia entonces ahora vamos a hacer lo siguiente una vez que hemos seleccionado que nos indica el ejercicio observa luego voy al menú edición transformar escala y voy a cambiar el tamaño de la imagen con edición transformar escala cambio el tamaño de la imagen a ver observa me voy al menú edición y luego en edición y luego en edición aquí a transformar y elijo la opción escala que va a pasar le doy click y alrededor de la imagen van a aparecer los tiradores los tiradores son controladores que te permiten manipular esta imagen voy a reducirla observen lo coloco coloco mi cursor aquí en esta esquina hasta que tome esa apariencia y luego lo arrastro hacia adentro y miren miren lo que sucede quiero que obtengas este tamaño lo que estoy observando en este instante es que mi imagen la he reducido y he dejado al descubierto el lienzo de trabajo el lienzo de trabajo en Photoshop puede ser blanco puede ser transparente o puede tener otro color en este caso es blanco en este caso es blanco pero luego en otros ejercicios vamos a ver como se vuelve transparente o se llena de colores hasta acá estamos reduciendo la imagen pero sigue siendo esa imagen un fondo yo quiero que esta imagen se convierta en una capa quiero convertirla en una capa para poder hacer mi ejercicio para hacer eso entonces continuamos con la secuencia de nuestro nuestra hoja de operación dice después de cambiar el tamaño de la imagen o sea lo cambiamos lo hemos reducido no te olvides de presionar enter ahora vas a ir al menú edición cortar o control x ya mira una vez que ya has reducido para que tu aceptes que esta reducción vaya a quedar así de esta manera pulsas enter y listo ya no están los controladores ya no están los los manejadores porque ya redujiste ahora lo que me toca es convertir esta capa o este fondito porque es un fondo aún en una capa y para eso voy a cortarlo todo lo que está seleccionado lo voy a cortar para cortar nosotros podemos utilizar las famosas combinaciones de teclas que sabemos desde windows cuáles son miren cortar es control x copiar es control c y pegar es control v o v chica estas tres combinaciones todos los debemos saber porque funcionan universalmente en los programas de computación ya para este ejercicio vamos a cortarlo hago control x o sino edición cortar que es lo mismo y que pasó con la imagen se fue adiós chao se ha ido a la memoria de la computadora ojo que sigue siendo fondo pero ahora lo voy a pegar observa mira lo pego lo voy a pegar como lo pego control v si o no o sino edición pegar que es lo mismo y que sucede se pegó otra vez la imagen pero ahora voy a ver mi versión a capas y que observo el fondo ahora si es un fondo pero se generó la capa número 1 que corresponde a la imagen de Pedro Suárez entonces ya me generé mi primera capa ya lo pude desaparecer o despegar mejor dicho lo pude despegar de mi lienzo de trabajo y me generó la capa 1 el manejo de capas es muy amplio el manejo de capas se va a extender a través de todo el curso hoy día estamos viendo solo la parte inicial la parte sencilla que es como crear esta capa ahora si quiero mover la capa acá está el botón o la herramienta mover en la parte superior aquí le doy un clic y yo voy a poder manipular mi capa a cualquier posición de mi lienzo el lienzo de trabajo es la parte blanca ya es como tu página de dibujo en Corel pero en Photoshop se llama lienzo de trabajo y ahí yo puedo trasladar esta capa que es la capa número 1 ojo es la número 1 vamos a ver otras capas más hasta acá preguntas por favor lo he hecho lo más didáctico posible porque necesito que se entienda bien el concepto de cómo trabaja Photoshop con sus capas preguntas por favor preguntas dudas hasta ahí nos está saliendo si o no comentario todo bien profesor gracias Juan alguien más todo claro profesor todo claro por ahí ya correcto alisten sus pantallas porque voy a pedir hoy día que me muestren sus pantallitas bien continuamos entonces ahora según nuestra hoja de operación una vez que ya hemos convertido la imagen de esta forma vamos al paso 3 el paso 3 me indica que ahora aumentamos el tamaño del lienzo en un 40% quiere decir que vamos a el tamaño del lienzo ahorita es 100% el tamaño de tu lienzo tiene un tamaño de 100% si le vas a aumentar a 40% 100 más 40 cuánto es? 140 ya vamos a aumentar en porcentaje en relación de porcentaje se puede aumentar en relación de tamaño de píxeles en relación a tamaño de centímetros etcétera pero también se puede aumentar en base a porcentajes y vamos a ver de qué forma se hace eso muy bien entonces ya tengo acá esta imagen ahora quiero seguir aumentando el tamaño de mi lienzo a dónde me voy me voy a imagen y dentro de imagen elijo tamaño de lienzo ¿ya? imagen tamaño de lienzo ojo imagen tamaño de lienzo enter y me sale esta ventanita dice tamaño de lienzo el lienzo es muy importante en photoshop porque es el que te va a limitar el trabajo es el que te va a permitir darle el tamaño a la imagen cuando lo exportes y en este caso lo vamos a aumentar en su anchura y en su altura pero no en base a centímetros ni milímetros sino en base a porcentaje porcentaje miren cuando le pongo porcentaje me dice estamos en cien por ciento pero lo quiero aumentar cuarenta por ciento más o sea un poquito menos de la mitad entonces en vez de cien le pongo ciento cuarenta en anchura y en altura igual ciento cuarenta estoy aumentando en cuarenta por ciento más el tamaño de nuestro lienzo listo ya está le doy ok y miren que sucedió su lienzo ha crecido el lienzo de su trabajo ha crecido y tenemos ahora más espacio ese es el objetivo de aumentar el tamaño de tu lienzo ya y debió salirles a todos y cada uno de ustedes sin ningún inconveniente correcto y ahí justamente nos dice iniciar narrador al aumentar el tamaño del lienzo así se verá el documento pregunto todos ya lo tienen de esta forma me da la confirmación por favor ven saliendo del narrador ya hasta ahí estamos avanzando dice ahora vamos a hacer lo siguiente acá siguen los pasos yo lo voy a hacer de manera directa ya para que obtengas el producto final pero igual está pasito a pasito vamos a hacerlo de manera un poco más directa para que puedas tú darte una idea del trabajo de una manera más rápida y no nos gane la hora miren entonces yo tengo acá mi herramienta zoom acá está mi herramienta zoom por si acaso y con la herramienta zoom yo puedo acercarme o alejarme en este caso ya estoy acercando ¿cuál es la idea principal? necesito generarme para hacer un cubo ¿cuántas partes debe tener el cubo? una, dos o tres quiero hacer un cubo con esta imagen ¿cuántas partes debe tener el cubo? a ver respóndame ¿cuántas partes debe tener el cubo? seis tres partes muy bien tres partes y tenemos solo una cada parte es una capa tenemos la capa uno es esta ¿cómo haremos para generarnos la segunda capa? para eso vamos a duplicar la capa la capa uno es la que nos va a servir de modelo la vamos a duplicar ¿cómo la duplico? observa le doy click derecho dentro de la capa uno ya la capa uno click derecho y selecciono la opción que se llama duplicar capa y que observo me sale esta ventanita que dice ¿qué nombre le quieres dar al duplicado de tu capa? le voy a duplicar y le voy a poner como yo tengo capa uno voy a ponerle al duplicado capa dos ya capa dos para ir en orden y diferenciarlos por sus nombres le doy ok y que observo en mi ventana capas ahora ¿cuántas capas tengo? pregunto ¿cuántas capas tengo señores? respondan por favor dos tengo dos capitos muy bien la capa uno y la capa dos ¿y dónde están que no las veo? encima del otro exactamente se ha colocado encima de la capa uno apareció la capa dos encima le doy click a la herramienta mover para que yo pueda movilizar esta capa lo arrastro y ya lo tengo aquí muy bien listo entonces ahora con respecto a a la tercera capa rápidamente miren miren las capas son muy independientes cada capa se mueve de acuerdo a la que tú la elijas cada capa se va a reducir ampliar eliminar pero tú tienes que elegir la capa por decir ahorita ¿cuál es la capa que está activa? la capa dos y la capa dos es la que yo puedo mover para aquí a la izquierda para abajo para el costado etcétera ¿podré mover la capa uno? no ¿por qué no puedo mover la capa uno? porque simple y sencillamente la capa uno no está seleccionada le doy click a la capa uno para que se seleccione y ahora sucede esto mira la capa uno es la que se mueve y la capa dos es la que no se mueve ¿ya? entonces así voy a tener que manejar las capas selecciono una capa y la trabajo ahora me voy a la capa dos y mira que es lo que voy a hacer coloco aquí la capa dos ahí ¿ya? ¿para qué? para hacer la parte superior ahora necesito una nueva capa ¿qué hago para conseguirme una nueva capa? ¿quién me indica por favor? ¿copio una nueva capa? ¿procedimiento? ¿procedimiento? ¿procedimiento por favor? control V control V control V o puede ser clic derecho clic derecho dentro de la capa cualquiera de las dos por lo que son iguales clic derecho en capa uno ¿qué opción elijo? duplicación duplicar capa en capa número tres duplicar capa le doy clic a duplicar capa y me sale otra vez la ventanita y una vez que me salga la ventanita elijo o escribo capa tres y le doy ok ¿y dónde está? ¿dónde se fue? está encima nuevamente salió encima y esto lo arrastro hacia el costado ya tengo tres ahora empiezo a retocarlas para darle la forma del cubo y acá en mi ventana acoplada de capas también aparece fondo y aparecen las capas independientes ahora quiero hacer el techo del cubo pregunto ¿qué capa debo elegir para empezar a manipular el techo del cubo? capa dos capa número cuatro a ver, a ver, a ver, a ver nos estamos confundiendo vamos a ser más explícitos un poco un poco un poco ajá ya quiero hacer el techo del cubo ¿qué capa debo utilizar? dígame qué color de capa debo usar para hacer el techo ¿la verde o la roja? la verde, la verde ok la verde y la verde ¿qué capa es? la capa número tres o la dos la dos exactamente la capa que está en el techo es la capa dos ¿sí? entonces esa es la capa que debo elegir le doy click a la capa dos y aquí está esta es y a esta la voy a manipular ¿cómo? de la siguiente manera observa le doy click a edición dentro de edición me voy a transformar y en transformar elijo la opción distorsionar repito elijo la capa dos me voy a edición transformar distorsionar y ¿qué sucede? miren sucede que aparecieron los tiradores alrededor de la capa dos y desde ahí yo puedo arrastrar para distorsionar esta capa y eso es lo que voy a hacer lo jalo de este tirador a este lado este otro tirador por acá ya está y listo ya lo distorsione para que tome la forma del techo de mi cubo termino de distorsionarlo y pulso la tecla enter ya quedó ahora ¿qué capa debo seleccionar para trabajar con la otra pared del cubo? ¿qué número de capa es? la 3 la capa 3 muy bien le doy click a capa 3 y ¿a dónde voy? nuevamente me voy a edición transformar y luego elijo la opción distorsionar está y ahí está realizo otra vez el movimiento y esto lo coloco por acá y nada pulso la tecla enter y mira que obtuvimos obtuvimos un simple y sencillo cubito manipulando capas pregunto ¿salió o no salió? a ver cuéntenme ahora si profesor o repito a ver dígame si deseas repito una parte a ver repítalo repítalo ¿qué parte? ¿qué parte quieres que repita? del principio profe se fue a mi internet por favor no pues del principio no creo vamos a hacer un segundo ejercicio pero vamos a hacer un segundo ejercicio ¿ya? pero antes de hacer el segundo ejercicio similar igualito eh quiero que me muestren sus pantallas por favor a ver voy a dejar de compartir y pregunto cuestiono y quiero muéstreme por favor voluntario voluntaria para que me muestre cómo está quedando su cubo vamos ¿quién dijo yo? a ver a ver a ver profe yo lo muestro por la cámara del celular ya Miguel le está presentando luego Juan a ver Miguel muy bien Miguel ahí está tu cubito perfecto muy bien Miguel gracias a ver quién más quién más me lo presenta por favor Juan me lo voy a presentar muy bien Juan a ver muéstranos muy bien Juan gracias uno más uno más uno más que presente por favor su ejercicio ¿quién más? profesor yo solo me quedé en bajé la imagen y me salió la cuando uno va a insertar una imagen ahí me quedé no llegué a hacer el cubo porque ya me perdí ya muy rápido ahí muy rápido ok listo queda como observación por favor ya no hay problema vamos a hacer un segundo ejercicio ya ahí sí vamos a hacerlo más despacito a ver ya muchas gracias profesor ok a ver alguien más que quiera compartir su pantalla por favor además asumo que ya lo están haciendo de todas maneras y si les ha quedado claro ya vamos a entender mejor este segundo ejemplo y si no con esto vamos a de una vez consolidar lo que estamos viendo ya que es cómo insertar imágenes a nuestro Photoshop y manipular pues sus herramientas básicas en este caso las herramientas de las capas vamos a hacer entonces la segunda parte en todo caso vamos a hacer nuevamente el ejercicio pero con otra imagen ya bien regresamos a Photoshop acá está y ahora queremos generarnos un espacio esto en realidad ya lo hemos terminado hasta esta parte en Photoshop no vamos a poder agruparlo de la manera como lo usamos en Corel lo que vamos a poder hacer es eh seleccionar las tres capas a la vez y luego de eso poder mover las tres capas para no estar desarmándolo como si fuera un rompecabezas para eso eh van a escribir por favor estos comandos ya este lo vamos a ver después escriban esto por favor seleccionar varias capas a la vez escríbanlo escríbanlo tómenle foto escaneenlo memoricenlo pero tenganlo presente ya como se seleccionan varias capas al mismo tiempo dice seleccionar varias capas a la vez hay que utilizar una tecla que es la tecla control CTRL que ya la conocemos esta en la parte inferior en el lado izquierdo si tu bajas tu mirada vas a observar la tecla CTRL o control una vez que pulsamos esa tecla control vamos a darle click a las capas que deseo seleccionar pero dentro de la ventana acoplable no en las capas que están en el lienzo no dentro de la ventana acoplable vamos a verlo de que manera es miren acá están las capas en tu ventana acoplable como te dije cada capa es independiente por decir si yo la capa 2 la quiero desaparecer un momento le doy click al ojito de la capa 2 y que es lo que obtengo miren le doy click y chao capa 2 no se eliminó se ha vuelto invisible nada más nada más lo quiero volver a aparecer le doy click y aparece y así la capa 1 la quiero desaparecer le doy click y desaparece esto lo vamos a usar muchísimo cuando trabajemos con mayor cantidad de capas como cada capa es independiente lo que tenemos que hacer acá es seleccionar las tres capas a la vez pero así como estamos no se puede porque se va la selección como podemos seleccionar entonces al mismo tiempo ahí es donde utilizo la tecla control en este momento estoy pulsando control y sin soltar control le doy click a la capa 1 2 y 3 para que para conseguir tener las tres capas seleccionadas de esta forma ahí ya tengo mis tres capas seleccionadas agrupadas para que para que yo pueda moverlos ahora si voy a moverlo y mira a ver se mueven todas las capas se mueven todas mis capas una vez que lo muevo lo coloco en este lado para que para hacer otro diseño en el lado superior izquierdo listo nada más entonces ese es el procedimiento para poder mover varias capas o agrupar varias capas ahora vamos a hacer un ejemplo similar pero más sencillo en el sentido que ya no vamos a abrir una imagen y luego cortar la dañada por el estilo vamos a elegir una imagen de internet y la vamos a jalar a photoshop artista personaje político deportista banda de rock o de música cualquier cosa sugerencias por favor para hacer la figura del segundo cubo sugerencias a quien buscamos señores afrodisiaco puede ser profe ese es grupo un grupo si alguna otra sugerencia profesor allá allá hallazgo rafael 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 allá este jovencito que que canta canciones muy bonitas no de música románica música moderna no si de si es un jovencito que estaba teniendo éxito recién rafael si ahí está el niño todavía le dicen el niño de linares le dicen todavía es un niño es un jovencito muy bien ahí está rafael señores de nuestra época no listo como ya sabemos vimos ayer acá tenemos que darnos cuenta también de la resolución no vamos a elegir una imagen no a ver qué imagen puede ser ahí está pero ya bueno está jovencito ok ya está aquí ya es un ejemplo miren esta imagen es súper pequeña porque cuánto de resolución tiene 363 363 por 369 chiquita no me va a convenir porque porque se va a distorsionar muy rápido a ver vamos a elegir esta otra no tampoco es muy buena tampoco es muy buena vamos a elegir esta a ver ya esta está mejor ya esta imagen la voy a guardar tiene 1140 por 655 la guardo clic derecho guardar imagen como lo guardo en el escritorio el escritorio nombre Rafa y le doy está en jpg le doy guardar ya está regreso a photoshop y desde acá lo voy a abrir archivo abrir puedo abrir o también puedo colocarla por si acaso miren a ver ambas formas las vamos a ver Rafael acá está esto es colocar pero te va a incomodar que te salga de esta forma entonces vamos a hacerlo de parte del procedimiento normal aquí está cuando le doy enter desaparece desaparece esa línea que salió y ya tengo acá mi archivo se repite voy a repetirlo de nuevo miren para retroceder en photoshop como se hace ok ya que sucede si yo quiero deshacer una acción en photoshop quiero deshacer la acción para deshacer nosotros utilizamos una ventana acoplable que se llama historia y ya es cierto que funciona control z también pero lo más preciso para poder deshacer algunas opciones es utilizar la persiana historia de qué manera miren activo historia y en historia se almacenan todas todas las acciones que yo he realizado todas las acciones si yo voy eligiendo una tras otra las voy deshaciendo miren estoy retrocediendo estoy retrocediendo estoy deshaciendo y miren ya llegué hasta el inicio deshice todas mis acciones estoy como al principio quiero volver a realizarlas otra vez las realizo o de golpe me voy hasta la última hasta acá y otra vez están las acciones realizadas entonces no te olvides tu persiana o tu ventana acoplable historia es para poder deshacer o rehacer comandos en photoshop comprendido si me dan un comprendido por favor se entendió ya entonces qué sucede sucede lo siguiente voy a ya descargué la imagen de rafael ahora la voy a colocar la voy a colocar dentro de este lienzo para eso hago lo siguiente archivo colocar ahí está archivo colocar archivo colocar y luego busco en mi escritorio busco en mi escritorio a rafa la imagen de rafa le doy click y le doy colocar click el botón colocar y ya está ya se colocó y aparece como una nueva capa rafa dice pulso enter para que desaparezcan las líneas y ya tengo a rafa como una capa ya lo tengo ahí correcto hasta ahí se entendió el comando colocar no 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 si está bien funciona sí sí ya profe para una imagen la imagen que perdón me escuché bien la pregunta a borrar una imagen es que lo que pasa que de lo descargué uno pero no no se mueve para nada ya mire qué sucede las capas se pueden copiar duplicar se pueden cambiar su tamaño su forma etcétera y también se pueden eliminar si esta capa de rafael no te gustó la quieres simplemente eliminar le das click derecho a la capa y le das eliminar capa eliminar capa deseas eliminar la capa sí y chao capa se fue la capa de esa forma se va está bien juan sí sí profe gracias una pregunta cómo lo puso el lienzo usted el lienzo sale de manera automática porque cuando yo abrí la imagen se abrió la imagen con el lienzo ya cuando tú abres una imagen la imagen ya viene con su lienzo como fondo tú no lo ves pero ya viene por ejemplo si yo le doy archivo abrir a rafa se va a abrir rafa solo rafa detrás de rafa hay un lienzo detrás de rafa hay un lienzo y eso es lo que pasó entonces en este primer ejercicio de poder crear una imagen estamos abriéndolo directo y luego hemos reducido la imagen y cuando lo reducimos ya se vio expuesto el lienzo y la imagen la convertimos en una capa y ya la podemos modificar esa es la idea ya per si bien entonces seguimos archivo colocar volvemos nuevamente ahí esta rafa pulso enter ahora esta imagen me parece que es muy grande pues no como la voy a reducir para reducirla me voy a hacer una combinación de teclas miren observen esa combinación por favor control t control t anótenla por favor control t transformación libre que es lo que logra control t o transformación libre atentos selecciono la capa rafa ahí esta mi capa rafa la selecciono y hago control t y van a aparecer los tiradores a los costados y lo voy reduciendo lo reduzco y lo coloco aquí por ejemplo acá esta y pulso enter y ya esta ya lo reduje y lo movilice para que hago esto para generarme un espacio ahí esta ya ahora si ya tengo la imagen de rafa acá empiezo a hacer el cubo a ver quien me dice como procedo para hacer el cubo usando la imagen de rafael participen por favor me dicen los comandos crear otra capa profe tengo que duplicar otra capa pues porque acá necesito tres si o no entonces acá en rafa le doy clic derecho que más duplicar clic derecho duplicar capa no estoy copiando y pegando estoy duplicando la capa más rápido y me sale que nombre le pongo rafa 1 ya tenemos rafa 1 que es rafa este de acá este sería rafa 2 2 listo donde esta? se puse encima lo jalo y lo pongo acá encima una vez que tengo esto ya de frente voy a duplicar otra vez clic derecho duplicar capa dentro de la capa duplicar capa a esta que le pongo rafa 3 ok y lo jalo hasta este lado ok listo ahora tengo rafa que es rafa 1 tengo rafa 2 y tengo rafa 3 la pregunta es quiero empezar a manipular este rafa que está acá arriba que es de color verde si han sido observadores me van a decir que capa debo seleccionar para manipular esta capa verde cual de los tres rafas debo seleccionar el 1 el 2 o el 3 cual? el 2 el 2 el 2 muy bien tengo que seleccionar el rafa 2 y eso es lo que voy a hacer selecciono rafa 2 esta y ahora empiezo a manipularlo de que forma como hago para poder modificar por favor esta capa para cambiar su a donde voy? distorsión profe donde era? donde era? que menú? edición edición transformar distorsión transformar distorsionar perdón distorsionar ahí esta lo arraso por aca lo arraso por aqui un poco mas a la derecha ya esta ya esta y aca le hago enter y listo ya tengo mi distorsión arriba y ahora que rafa elijo para hacer la parte lateral que rafa es? 3 rafa 3 muy bien rafa 3 que pasa causa? a ver sus micros por favor y hago lo mismo no? me voy a edición transformar distorsionar ahi esta y arrastro aqui esto tambien lo arrastro y ya esta pulso enter y ya esta señores ya quedo su segundo cubo y para los que por ahi no les habia quedado muy claro ese seria el procedimiento ya? por lo demas la imagen de pedro y todo el procedimiento esta en la hoja de operacion hasta aca alguna pregunta salio o no salio? a ver me responde por favor pregunto a ver salio o no salio muchachos vamos vamos respondanme respondanme los que ya lo estan haciendo pueden mandarme pantallazos al whatsapp para ir viéndolo ya? si es que no puedes mostrar su pantalla mandame pantallazos capturas al whatsapp del grupo para ir observando a ver vamos a ver el grupo ya me salio profe vamos a ver el grupo a ver ya aca pueden mandarme pantallazos aca el grupo para poder observar como les esta saliendo ya? ya espero sus pantallazos ahora vamos a hacer una ultima capa que es la capa correspondiente al texto porque los textos también son capas ayer lo hicimos entonces hoy día también lo vamos a realizar le doy click a la herramienta T un solo click luego le doy un click al lienzo y escribo que escribo? escribimos grandes artistas ya esta grandes artistas uy me quedo muy grande no hay problema selecciono lo sombreo y aca arriba que tengo el tamaño perdón el color empezamos con el color le vamos a dar color azulito oscuro cambio de color y le voy a dar otro tipo de letra a ver le doy este tipo de letra sample ya y le doy click afuera y que sucede? miren que sucede? sucede lo siguiente primero veamos al escribir este texto voy a observar aca en mi ventana acoplable capas que también es una capa cada vez que ustedes escriben un texto en Photoshop es una capa ya? miren cuantas capas estamos trabajando nos hemos llenado de capas las tres primeras de Pedrito las otras tres de Rafael y la última que es nuestro texto siendo una capa yo lo puedo mover como una capa así ya? y también puedo reducir su tamaño como? como era para reducir el tamaño? a ver si se acuerdan control T si? control T hago control T seleccionando obviamente no? esa capa control T aparece en los tiradores y lo puedo reducir reducir acá esta ok? listo entonces le doy enter me dice deseas aplicar? aplicar ahí esta grandes artistas ya? ya tengo una capa mas bien hasta aca alguna pregunta? si es que en algún momento quisieras editar este texto quieres corregir el color o alguna letra que es lo que haces? mira le das click a la capa y luego regresas a la herramienta T de texto le doy click a la herramienta T de texto y dándole click a la herramienta T de texto selecciono nuevamente mi texto y le puedo recambiar el color y ahora no quiero azul quiero que sea de color verde así es y le doy ok ahí esta y encima de eso quiero que le cambies y le pongas un texto deformado le doy click a texto deformado en estilo vamos a darle un estilo que se llama igual que ayer banderita y ahí esta la bandera puedo modificar su curva de la bandera mas menos curvas su distorsión horizontal o vertical y le doy ok y ahí esta grandes artistas y que mas puedo hacer? puedo rotarlo observa que sucede si yo le doy control T si yo le doy control T aparece en sus tiradores pero observa bien observa bien que si yo me coloco en una de las esquinas por decir aquí mira que forma tiene mi tirador toma la forma de un angulito con dos flechitas presión pruébalo pruébalo y con esa forma yo lo puedo rotar miren lo puedo rotar lo puedo rotar lo puedo rotar voy a colocarlo así de esta forma esta y listo ahí queda ya tengo ese pequeño diseño sencillo nada mas pero que nos ha permitido trabajar con las capas que es un elemento fundamental en Photoshop muy bien preguntas finales preguntas finales preguntas finales por favor todo conforme todo correcto participamos muchachos que pasa muy callados están esta noche díganme por favor si salió o no salió muestrenme lo que han hecho a ver vamos a ver pantallazos acá muy bien muy bien perfecto Elizabeth Yair y ojos esto es lo que me gusta esto es lo que es interesante e importante para mi que tu puedas darme una prueba de que ya estas avanzando ahí esta miren el trabajo de sus compañeros en vivo y en directo como lo estamos haciendo muy bien chicos entonces así quiero que me envíen siempre sus productos y ya prácticamente con eso están haciendo su tarea porque porque lo único que falta es que me lo exporten nada mas y lo suban a Classroom saben porque porque en Classroom que es lo único que te estoy pidiendo observa la tarea de Classroom para el día de hoy dice diseñar el ejercicio de la hoja de operación entras y lo subes nada mas tu archivo este que acabas de hacer lo subes y ya cumpliste con tu tarea pero el detalle es este para terminar el día de ayer habíamos hablado que hay dos tipos de archivos el archivo fuente y el archivo terminado como se guardaba el archivo fuente a ver quien me hace recordar ahora si por favor estamos terminando como se guarda el archivo fuente escucho escucho el archivo fuente va a tener todas las capas va a tener el texto va a tener tu historial va a tener todo para que tu lo puedas editar en cualquier momento pero como lo guardamos dígame los pasos te diriges a seleccionas archivo muy bien me voy a archivo que mas? en la opcion guardar como guardar como perfecto elijo mi escritorio y aca que hago? ya esta en modo photoshop asi que ya estaria guardar nada mas la idea esta el nombre de archivo tu le puedes colocar cualquier nombre pero el formato tiene que ser psd photoshop psd y ahi le das guardar si te sale este boton le das ok es la compatibilidad ok y donde esta? lo vas a encontrar en tu escritorio a ver por aca debe estar por aca por aqui aca esta miren aca esta este es el archivo que acabamos de guardar no le cambiamos el nombre este es el archivo fuente y ahora cuando tu quieras editarlo simplemente lo abres y vas a encontrar todos tus canales vas a encontrar tus capas todo lo que te permita cambiar lo vas a poder hacer pero cuando ya termina el producto el diseño y lo quiero subir a classroom o lo quiero imprimir en word o lo quiero subir a internet como hago para el crear mi producto final que tipo de imagen es? a ver que me dice ahora? como lo guardo? como producto final a donde voy? como jpg ya ok jpg pero donde voy? como hago? el mismo procedimiento hasta antes de guardar archivo que mas? guardar como? exportar guardar como señores guardar como? y que formato elijo? en formato es el problema en formato es jpg jpg esa es la gran diferencia ya? y le doy guardar y me va a salir me va a salir aca que opciones para el guardado la calidad le voy a poner máxima calidad siempre ya? y le doy ok y vamos a ver 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 por donde estas? acá esta su panel escritorio información sobre herramientas tipo de elemento archivo windows ventana saliendo del narrador ya acá esta suárez vertiscopia esta es una imagen ahi esta miren su descripción tipo de elemento archivo jpg fecha de captura 2 de julio clasificación sin clasificación etc. este es el archivo ya? entonces hemos generado nuestra imagen tanto el diseño fuente como lo que es el diseño jpg y el que vas a subirme a classroom obviamente es el jpg ya? este de aca el jpg es el que adjuntas a tu classroom y el pantallazo lo puedes enviar a través de tu whatsapp como evidencia necesito ambas cosas ya? acá por ejemplo ya esta lo ha mandado elisabeth jair jose hasta ahi vamos profe yo ya lo hice pero no lo puedo no puedo hacer el libre en pan porque mi memoria esta llena no se como puedo hacer para presentarselo ya despues lo presentas no hay problema lo subes a classroom nada mas ya? profe esa es la primera tarea de classroom de photoshop? no no la primera fue el día de ayer que fue una pregunta textual nada mas revisen otra vez su classroom la actividad de ayer les voy a mostrar igualito miren ayer tuvimos la sesión 16 y la actividad era responder esta pregunta cuáles son las versiones de adobe photoshop ya? esta es la primera y la segunda es la que estamos haciendo en este momento y diseñar el ejercicio de la hoja de operación y esto es lo que hemos hecho si lo has terminado lo adjuntas y lo subes nada mas con eso ya estas cerrando tu tarea sencillo eh? algo facilito muy bien entonces vamos a mandar la hoja de asistencia y luego de eso la lista de cotejo mientras ustedes me van haciendo las preguntas finales que deseen para poder ir culminando con nuestra sesión del día de hoy voy a dejar de presentar y ahora cualquier pregunta a ver micros por favor ya vean su zona de chats vean la zona de chats por favor uy a ver caray veo en la zona de chats que me han estado escribiendo que pena Elizabeth discúlpame que recién veo en mi caso se abroció las capas del cubo porque bueno hemos hecho un segundo ejercicio espero que ahí lo hayas observado Fidel me dice a mi se me corto jeje bueno no tengo micrófono ah disculpen no leí los comentarios del chat los que lean siempre pasenme la voz por favor ya de repente se me paso bueno voy a enviar el formulario de la lista de cotejo atentos a su zona de chats llenen su lista de cotejo ya esta en la zona de chats por favor también a ver a ver que pasa ahí estoy enviando también el formulario estoy enviando el formulario de la lista de cotejo también por el grupo ya llenenlo por favor llenenlo porque esto es muy importante para nuestro trabajo docente es muy importante para nuestro trabajo docente yendo a caer ¿no? ahora voy a enviar la asistencia atentos a la asistencia asistencia ah Luis ya Luis te voy a incluir ¿ya? no te preocupes solamente envía tu trabajo me falta actualizar el formulario con tus datos Luis ya disculpa no lo echo ahí así ya lo actualizo solamente entonces este manda tu trabajo por Classroom y por WhatsApp y te voy a poner a añadir a la lista de cotejo y también a la asistencia ya está profesor ya está profesor bien para finalizar muchachos el día de mañana el día de mañana el día de mañana ya nos están confirmando la actuación va a ser a partir de las 8 de la noche repito el día de mañana la actuación es a partir de las 8 de la noche me están enviando el link el link lo voy a publicar el día de mañana el link lo vamos a publicar el día de mañana el día de mañana para que puedan ustedes participar de este evento si voy a esperar hasta las 10 de la noche del día de hoy sus videos para poder para poder realizar la edición muy bien muchachos entonces si hubieran unas dudas finales por favor ya su tarea ya está clara no sé si hubiera alguna pregunta para ir despidiéndonos pero sobre la lista profe no mandado si si mande la asistencia he llenado el formulario pero la lista no nada no si está la asistencia revisa la otra vez la voy a publicar de nuevo han llenado su asistencia los demás a ver quién es que está ya ahí por favor voy a tener que eliminarlo si sigue así por favor más cuidado con sus micros ya ya el video lo voy a estar publicando apenas suba youtube listo bien muchachos les agradezco entonces la atención del día de hoy el día de mañana voy a colocar una actividad más en Classroom aparte de la actuación para que puedan entretenerse este fin de semana así que mañana seguimos avanzando mañana los espero en la actuación nos vamos a encontrar a partir de las 8 de la noche voy a enviar el link y espero que todos participen para que vean cómo quedó su actuación y su video antes de irnos gracias por todo muchachos gracias por todo Vilma por favor te quedas en línea un momentito para conversar para coordinar y con los demás Dios los bendiga bendiga a cada una de sus familias cuídense mucho este fin de semana mañana nos vemos otra vez y bueno pues hasta mañana y de los contrarios los que tal vez por ahí no puedan entrar mañana hasta el día lunes ah no perdón 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 el día lunes no tenemos sesión jóvenes el día lunes no hay sesión el día lunes por ley el gobierno nos obliga a tener un día de azueto el día 6 de julio entonces el día lunes no tenemos sesión igual voy a estar entonces poniendo cualquier comunicado en el whatsapp del grupo y las actividades para no atrasarnos en classroom visiten siempre su classroom alimenten su classroom y pónganse al día por favor muchachos bueno un gusto pues jóvenes y buen fin de semana mañana espero verlos no 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 me despido mejor hasta mañana mañana nos vemos en la actuación mañana nos vemos en la actuación hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana muchachos hasta mañana que tal cuéntame qué novedades si profesor justo le acabo de enviar a su personal hasta mañana hasta mañana hasta mañana